...pero tesoro. Llegar es fácil. En la entrada estaba Keila, que conoce el parque como la palma de su mano, y me dio el mejor consejo. Además de la playa, está el bosque. Con solo caminar un poco, vi monos, guatusas, mapaches y miles de pájaros. También conocí la trampa, hecha por los indígenas para cazar tortugas y peces. Nunca me imaginé todo lo que iba a encontrar en un simple paseo a la playa. Y vos, ¿ya descubriste nuestro país? Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. A continuación... Estás en sintonía de Ticavisión. Estás en sintonía de Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Huella Deportiva a través de Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Esta noche nos acompaña, bueno, un ídolo de liguismo a nivel nacional, un grande de alajuelense, siete títulos con el equipo Manu, y también con la otra parte, la gran afición del fútbol nacional, cuatro títulos con el deportivo Zapriza, y en este caso se trata de Alejandro Alpizar Delgado, ¿verdad? Sí, esa es. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias. Un gusto y gracias por invitarme. Por invitarme, y estamos aquí, este, de aprovechar el momento y la invitación. 147 goles en primera edición, ¿verdad? Séptimo goleador histórico del fútbol nacional, y bueno, un periplo importante desde 1999 hasta, ¿qué? 2016 todavía, ¿verdad? En primera edición. Actualmente, en Escazuseña. En Escazuseña, en segunda edición. Y todavía está para jugar en primera. Sí, por ahí estaba posteando varios grupos de alajuelenses, ¿verdad? La invitación, la presencia de Alejandro Alpizar acá en nuestro programa, y decían, oiga, pero, ¿qué está haciendo en segunda? Que se vaya Alejandro para primera, lo ocupamos en la liga, ocupamos al matador. Por ahí varios de algunos de los comentarios que pudimos sondear a través de las redes sociales de Ticavisión y de Huella Deportiva. Ahora sí, vamos a ir a temas importantes, Alex, ¿verdad? Temas que tenemos por ahí, ¿verdad? Claro, por supuesto, bueno, para comentarles muy rápidamente, el día de hoy vamos a analizar el partido que ya se está efectuando, entre el Herediano y el Tigres, que en este momento cae el Herediano, un gol por cero, y el partido de mañana, Zapriza contra el América, que es un partido durísimo para el cuadro morado. Después, bueno, vamos a conocer un poco de su historia en el fútbol nacional e internacional, y vamos a cerrar con... Alajuelense quebraría la sequía de títulos con la actual reestructuración, perdón. Sí, si Alajuelense podría quebrar esa sequía de títulos, bueno, no en términos cortos, sumaría ahora en mayo, si no logra, bueno, lograr la consecución del título nacional, el cuadro Manú, y con esta nueva estructuración que viene encabezada por Fernando Campo, vamos a analizar un poco de esta situación, de si realmente está Alajuelense para dar ese dedo de pecho, para poder alzar ese título tan ansiado, título que alzó Alejandro siete veces, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué se siente alzar un título nacional con Alajuelense? Bueno, es uno de los logros primordiales que desea cualquier jugador, y gracias a Dios tuve la dicha de alzarlo no solo con la Liga, sino también con el Deportivo Zapriza, los únicos dos clubes con los que pude ser campeón y disfrutar de esos momentos que la verdad son únicos. Bueno, precisamente hablando del Deportivo Zapriza, le estábamos comentando que mañana juega contra el América, uno de los equipos más poderosos, por no decir el más poderoso del área, usted que también ha disputado, bueno, ese tipo de partidos, ¿cómo cree que tiene que llegar mañana el Deportivo Zapriza para enfrentar al América? Sí, bueno, en una ocasión, varias ocasiones lo he enfrentado dentro de la cancha, sé lo difícil que es, pero bueno, obviamente el jugador tico está capacitado para hacerle frente a esos partidos, y sabemos que son equipos tan grandes, tan poderosos futbolísticamente que no se les puede regalar ni un milímetro, pero son equipos que en segundos le hacen una jugada y se la terminan efectivamente. Entonces, por ahí es el pecado que no pueden cometer los equipos nacionales, y lo vimos hace un rato con Heredia, que se descuidó y ellos no van a perdonar. Entonces, por ahí ese es el pecado que el equipo tico no puede tener, de un descuido y puede ser muy caro. Precisamente eso, Herediano en este momento está cayendo un gol por cero, y fue una jugada, bueno, a balón parado, donde la defensa de Herediano como que no conectó, casi más bien se ve como un autogol de Juan Pablo Vargas, pero ya el control de balón, lo poquito que estuve viéndolo ahorita en este momento, ya Tigres tenía control de balón desde casi el minuto uno, por decirlo así. Sí, sí, son equipos, la verdad que eso es lo que mejor manejan, la posición de balón del equipo mexicano, pues es sumamente efectiva y muy buena, entonces por ahí cuesta, cuesta quitarles el balón, y bueno, ahí viene el juego del estratega, a ver qué planteamiento se le hace, aunque estemos en casa, se le hace a un equipo como el mexicano para poder quitarle el balón y poderle hacerle daño, ¿verdad? Decía Jafek Soto en la previa, en la conferencia de prensa, que prácticamente ellos iban a basar parte de la estrategia, de lo que tienen planteado hoy ante el equipo de Tigres, es esa inspiración, inspiración que nos ha dado en cierto momento grandes pasajes de nuestro fútbol a nivel nacional e internacional, en este caso, basándose un poco en lo que hizo Costa Rica en Brasil 2014, de no quitarle mérito a los equipos sin haberse jugado ante los juegos, ¿verdad? Eso decía Jafek, lo decía ayer en la tarde, este martes por la tarde, también los regiomontanos, viendo algunos datos interesantes, Alejandro, Alex y amigos que nos ven a través de Hoya Deportiva, superan en 10 veces por más, ¿verdad? Sobre el valor del Herediano, ¿verdad? Tigres vale 70 millones de euros, es decir, 49 mil millones de colones, y Herediano, bueno, por su parte, vale 7 millones de euros, que es parecido equivalente a 5 mil millones de colones, o sea, por ahí también, en la parte financiera se ve gran diferencia, Alejandro. Sí, sí, la verdad es que, pues, se ve que a nivel económico y estructural, pues, México nos lleva bastante, se ha minimizado futbolísticamente mucho, ya en la parte deportiva, la competición, pero aún así, son equipos que en lo económico contratan jugadores de clase mundial y que llegan a hacer diferencia a un equipo como Tigres, como América, y que por ello pagan lo que pagan, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que ellos hacen, obviamente aquí, pues, la economía o la estructura en el fútbol, pues, está todavía muy escasa, por decirlo así, y entonces, hay un balance, pues, muy elevado para lo que es México, ¿no? Precisamente, bueno... Hay unos datos ahí, ¿verdad? Que Herediano apenas va por su primera victoria. Sí, pero precisamente hablando de lo económico, solo del jugador, este francés, Guiñá, vale más que toda la planilla de Heredia. Vale, imagínese que la potencia o el nivel económico... A ver, unos 10 millones de euros. Acuérdese que Guiñá no hace mucho de jugar oportunidades en el fútbol europeo por lo mismo, por lo económico, porque para nadie es secreto que en Europa, pues, lo que son los impuestos y todo eso, pues, le quitan bastante cantidad de dinero en impuestos. Parte de lo que sufre Cristiano y... Parte de lo que sufre Cristiano y... Messi en este caso. Y este mismo Keylor, que ahora está en ese ambiente en Europa, y ahí en México, pues, no le tocan nada. Todo es neto, por decirlo así, lo que le llega. Entonces, bueno, y, o sea, de eso, bueno, es un jugador de calidad que ya fue llamado a la selección, este, un torneo, si no me equivoco, y, y bueno, ya sabemos lo que, lo que él hace de Integra, ¿no? Sí, sí, interesante. Hay unos datos por ahí, Alex, en el anexo, que dicen que, bueno, Herediano busca su primera victoria, ¿verdad?, ante el Tigres. Los Regenerillos registran dos empates y dos derrotas ante este equipo Reggio Montano, ¿verdad?, sumamente difícil, y tiene un técnico, oiga, el mejor técnico y el más querido de México, el Tuca Ferretti. Sí, es un técnico, de verdad, que, que, pues, este, llama mucho la atención por, por su forma de... ¿Ha visto en las redes sociales los días cuando entrenan, cuando exigen? Sí, sí lo he visto y he tenido la oportunidad de Tigres y hemos estado viviendo también desde cerca esos partidos, porque nos gusta, obviamente, nos apasiona el fútbol y más esos partidos que, que, que podemos aprovechar y ver. No tuve la oportunidad de jugarlo, pero sí pude ir a observarlo y, y vemos la, 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 la pasión que tiene ese técnico y, y bueno, en las redes, como usted dice, en los entrenamientos, pues, lo exigente que es. Sí, le, por ahí le hasta alimenta la madre a los jugadores en algunos videos, exigéndoles aquí, en este espacio, en este espacio, por ahí, bueno, no sé si usted lo pudo ver. Claro, claro. A la hora de la definición, muy, muy interesante el Duca. Cuentan que Medford, Medford también era parecido, ¿verdad? Dicen que Medford a la hora de entrenar, eh, era muy, muy estricto y de todo les decía a los jugadores. Pero si usted hacía un gol, decía, ¡ay, qué golazo! ¡Ay, qué golazo! Bueno, igual con Zapri se dicen que Ariel Rodríguez con su alta cuota goleador en CONCACAF con cinco tantos en nueve partidos, ya eso se habla muy bien de un delantero, bueno, usted fue delantero, ¿verdad? Y sabe que últimamente la cuota en, en ese puesto ha bajado mucho, bueno, a excepción de tal vez Jonathan McDonnell que sí se ha mantenido a un buen nivel. Por ahí también en cancha, bueno, Bolaños y el banquillo con Víctor Cordero, los morados tienen la experiencia en la búsqueda de títulos de CONCACAF. Ya Bolaños estuvo en aquella época, ahora el Zapriza, cuando logró el... Y Víctor también. Y Víctor Cordero cuando lograron... Cuando era futbolista en ese momento. La compa de la CONCACAF. Sí, sí, bueno, primero lo de Ariel, este pues, el delantero vive. ¿Moles son amores? Y así lo dice, ese es el dicho, el viejo refrán que pues eso, obviamente, pues a uno como delantero eso es lo que lo mantiene, eso es lo que lo tiene... ¿Y usted qué hizo, 147 en primera? ¿Cuánto hizo en Chalajú? Chalajú hizo 11 goles. En total, en su carrera, en clubes, ciento, casi 160 goles en primera edición. Por ahí me puede andar. Buen dato, ¿ah? Claro, por supuesto. Si hubiera quedado en Costa Rica, podría haber llegado a subir a una cuota importante. Sí, sí, sí. Esa es la intención, obviamente, hay que también acotar que pues varias lesiones me alejaron pues de un tiempo de las cánceres. Sufrió mucho usted, rodillas, especialmente. Sí, yo tuve dos operaciones de rodillas, de cruzado, al cual fue bastante tiempo las dos recuperaciones. Decía, perdón, decía Javier Delgado, anteriormente que lo hemos traído acá a Guaya Deportivo, que hablábamos de ese tema, precisamente, no sé si usted recuerda, Alex, que obviamente no usualmente se le ganan a los equipos mexicanos, tanto en clubes como en selección nacional. No es tan usual, bueno, por diferentes situaciones. Hay que ser reales. México, bueno, está un escalón arriba del fútbol nacional por el tema de infraestructura, por el tema económico. Ya decíamos, vean los números, 70 millones de euros. El Tigres, el América, anda como por 60 millones de euros. Entonces decía él que 11 contra 11 en una cancha, lo que media realmente en las ocasiones que en Costa Rica ha logrado esa victoria es el talento nacional. Sí, sí, el talento. Después también juega mucho la motivación en ese momento, lo que se juega, como dice uno, el hambre también de hacer historia. Y eso fue un papel importante. La verdad que lo viví, lo viví con la Liga contra el América, partido que va a ser recordado por muchos, partido donde, pues, ese tiempo me tocó de suplente. Y la verdad que, bueno, yo creo que sufrimos más estando ahí afuera, pero se vivió bastante. ¿En este caso a la volancia? Sí, bueno, fue un impactante. Bueno, yo entré de cambio y saber que una de las indicaciones fue enredemos la cosa porque estamos... Decía macho. Sí, o sea, es que el partido estaba complicado, el partido ya ganando 1-0 en el Azteca, faltando 10 minutos, solo faltaba que la afición se viniera a jugar también. O sea, nos tenían metidos ahí en el marco. Y sí, había que enredar un poco ahí, parar el tiempo, matar el tiempo, hacer algo. Y por ahí hay una anécdota que esas fueron las palabras que dijo Machillo, vamos a enredar esto porque se nos está complicando. Y hay un remero ahí con el Maza y no sé quién Maza ahí en la esquina y ahí matamos un poco de tiempo y ahí pudimos decir al árbitro que hay que terminar esto porque se está complicando. Pero sí, fue bonito, fue una hazaña que quedará en recuerdo de Tolomanos. Sí, importante, oiga, ese dato, la vivencia de un hombre que logró una victoria importante. En una cancha muy complicada. En una cancha muy importante para un equipo grande del fútbol costarricense como es Liga Deportiva La Jolense, ¿verdad? Y referente también de Selección Nacional, ¿verdad? Sí, sí. En 15 juegos, ¿verdad? En primera edición. Sí, perdón, en Selección Nacional. Sí, tuve la oportunidad de jugar un poco en la Selección, de estar en lo que es la eliminatoria de Sudáfrica 2010. Copa Oro, me parece. No, Copa Oro no, no tuve la oportunidad, solo un CAF, un CAF si tuve varias, si no me equivoco, dos o tres. Estuve en Panamá, estuve en Honduras, si no me equivoco. Digamos, cuando ustedes llegaron al Estadio Azteca, obviamente con la presión, con todo ese peso, ¿verdad? ¿Qué les dijo el macho en ese momento para motivarlos un poco? No, no, ahí obviamente, para acotar el macho, bueno, un gran estratega. Salió obviamente criticado mucho por su forma de ver y manejar los partidos, pero hoy en día sí son las estrategas. Cada uno tiene su forma de plantear el juego. Y bueno, él es un entrenador que analiza mucho el rival, que pues ve mucho video, y por ahí que eso se dio para que él planteara un buen equipo durante los 90 minutos allá en el Azteca, y pues de ahí el resultado que le dio. Sí, excelente. Vamos a ir a nuestra primera incursión de redes sociales con nuestra compañera Natalia Rojas Álvarez, que, bueno, el invitado de esta noche es cortesía de nuestro nuevo patrocinador, el Laboratorio Clínico Santa Bárbara, donde pueden hacerse cualquier tipo de exámenes. Ahí tienen máquinas automatizadas de punta, donde podrán, bueno, realizarse cualquier tipo de examen médico. Natalia, buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches. Y también a don Alejandro, Alex, y también con más de 30 años, Diego, al servicio de la comunidad, ubicado detrás de la Iglesia Católica de Santa Bárbara, 125 metros sur, puede realizar sus citas y consultas al 2269-9990, Laboratorio Clínica Santa Bárbara. Y también Taxi Serenio Copen Margarita, servicio las 24 horas del día, 2238-3838 puede solicitar su taxi, ya que todas nuestras unidades cuentan con el servicio de emergencias médicas, con un traslado al centro médico más cercano. Vamos a los mensajes, Diego, y es que se están moviendo bastante las redes sociales con nuestros amigos guayeros, desde ya de la casita hasta nos reportan sintonía en el estadio, así como lo vemos, Diego. Desde el estadio y también en sintonía de Guaya Deportiva. Eso es muy importante. Jonathan Aguilar Castillo nos dice, saludos desde Zampa. Viva Zapriza. Johen Soto Loría, perdón, dice, saludos. Matador, dice acá. Jeffrey Montero, dice, saludos. Alan Chávez Valverde, dice, saludos para Alejandro Elpizar. Aldo Zamora, dice, viva el team. Tuno Hernández, saludos. ¿Cómo fue la experiencia de eliminar a la América? Nos dice Tuno. Dani Villarreal dice, se equivocó Jafet con entrar en línea de cinco cuando siempre juega de cuatro. Solo vean qué diferente se ve jugando 4-4-2, dice el amigo. Darlene Marlene Sanzo Díaz, dice, hola, saludos, Elpizar. Un verdadero matador. Liga, liga. Ismaris Ramos dice, saludos. John Ramírez también en sintonía de Guaya y nos dice, un grande, Elpizar. Respeto total. Me dice John Ramírez. Efraín Obando siempre en sintonía de Guaya nos saluda y nos dice, saludos para el señor Elpizar y para el compañero también Alex que está acá con nosotros. Juan de González, también en sintonía, nos dice, saludos al matador y gracias por las alegrías con el Zapriza. Si quieres, dejamos. Excelente, sí, claro, Natalia. Hay muchos mensajes, Diego. Tenemos más carnita para ahora para nuestro segundo y tercer bloque de redes sociales. Y bueno, los invitamos a que le escriban. No todos los días tenemos a un grande, a un ídolo de Liga Deportiva La Jolense, como es Alejandro, el matador Elpizar, también un ídolo del Deportivo Zapriza, por toda esa gran carrera con los dos grandes equipos del fútbol nacional. Vamos a ir a nuestra primera pausa acá en Guaya Deportiva. Estás en sintonía de Pica Visión, el canal joven de Costa Rica. Comunicaciones profesionales. El tráfico de carga y pasajeros requiere de soluciones confiables para una operación eficiente y segura. La comunicación entre nuestro personal es un factor clave de nuestra excelencia. Jaitera ofrece soluciones completas a usuarios en todo el mundo. El futuro es digital. La tecnología digital le permite escuchar, ver y pensar hacia adelante. Jaitera, evolucionando hacia la era digital. El PANI presenta Consejos de la Academia de Crianza Cyberbullying Si sus hijos e hijas utilizan redes sociales, pueden sufrir acoso, maltrato verbal, burlas, amenazas, distorsión de sus fotografías y otras formas de abuso. Esto es cyberbullying y es una forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. El maltrato no es ningún juego. Protejamos a nuestros niños. Hagamos la diferencia. Para más información, llámenos a la línea gratuita 1147 o envíenos un mensaje privado a nuestro Facebook. Nuestra compañía, Servilogistic, logística y aduana, se encarga de sus mercancías entre nuestras bodegas en Miami y el destino final en Costa Rica. Ofrecemos confianza y seguridad. Contamos con personal capacitado. Manejo apropiado de mercancías. Con Servilogistic ya puede comprar por Internet. Es su mejor elección, ya que a un precio justo nos permite traer cada una de sus compras hasta sus manos y en tiempo récord. Confíe en los profesionales. Sus compras por Internet son por Servilogistic. Repuestos Taxi Heredia Coop Margarita le ofrece Un amplio surtido en las mejores marcas en baterías, llantas, fibras de frenos y aceite. Fajas y mangueras marca Gage, bombillos Frosted y amortiguadores Monroe y Mútico. Repuestos de limpiezas automotriz como Maguire y Mothers. Todo tipo de accesorios para su vehículo. Visítenos en Barba, de la nueva clínica 200 Sur y 100 Este. Somos Repuestos Taxi Heredia Coop Margarita. Llámenos al 2238 3026. Cadena de tiendas Itza Promo y Banji Hotel. Donde encontrará lo mejor para su familia. Prendas desde mil hasta cuatro mil colones. Tenemos las mejores marcas en ropa de damas, caballeros y niños. Especialidad en perfumería fina. Ropa y calzado deportivo. Estamos en Barba de Heredia, de la antigua clínica 100 metros oeste y también del Templo Católico 25 metros sur. En Heredia Centro, detrás de la Catedral de la Inmaculada. 50 metros sur, frente a la terminal de buses de Carrizal. Cadena de tiendas Itza Promo y Banji Hotel. Donde encontrará lo mejor para su familia. Nuestra compañía Servilogistic, logística y aduana, se encarga de sus mercancías entre nuestras bodegas en Miami y el destino final en Costa Rica. Ofrecemos confianza y seguridad. Contamos con personal capacitado. Manejo apropiado de mercancías. Con Servilogistic ya puede comprar por internet. Es su mejor elección. Ya que a un precio justo, nos permite traer cada una de sus compras hasta sus manos y en tiempo récord. Confía en los profesionales. Sus compras por internet son por Servilogistic. Estás en sintonía de Tica Visión, el canal joven de Costa Rica. Estamos a Huella Deportiva a través de Tica Visión, el canal joven de Costa Rica. Esta noche compartimos micrófonos, todo el staff nos engalana acá un ídolo del liguismo y del sapricismo, de los sapricistas a nivel nacional, como es el caso de Alejandro, el matador al pizar delgado. ¿Verdad? ¿Qué foto tenemos ahí? Linda foto, oiga. Mi hijo es. ¿Su hijo el mayor? Uno es lo mayor, sí. Sí, veo que también es como que le gusta el tenis y el fútbol también, a los dos. Pues hay una practica ahí de vez en cuando. ¿Y esa fotito? Esa es mi hija y el chiquitillo mío. Esos son los ojos suyos, pero ya estaba viendo ahí en Facebook. Sí, estaban que en modos de elección ahí. Sí, él estaba con una camisa firmada por Keylor. Ahí está. ¿Ahí dónde lo llevaba? Ahí va para la escuela. ¿Cómo se llama el niño? Santiago se llama el chiquitillo. ¿Y qué? ¿También quiere ser futbolista? Ay, ese no. Ese no me pinta ese. Ese es más nuísimo. Ese es más nuísimo. ¿Y el otro, el mayor? El otro, también es más nudo, pero ese sí va... ¿Y la chiquita? La chiquita también lo gusta jugar. Ajá. Pero es herediana. Ah, es herediana, güey. Se salió herediana. ¿Por qué? Sí. ¿Por la doña suya? No, por el tío. Ah, por el tío. Tenemos el pariente a Jenny Riz. Ah, ya, ya, ya. Jenny Riz está casada con mi cuñada. Ah, qué bueno. Entonces, por el tío de ellos se fueron heredianos. Ah, qué bueno, qué bueno. Excelente, excelente. Vea, ahí está. Una foto de lujo, ¿verdad? Con Keylor Navas. Excelente amigo. Y el, oiga, casi nada. El concuño ese, entonces, ¿se puede decir? Exactamente. Ryan Riz. Ahí está. Ryan Riz González. Sí, interesante, bonitas imágenes ahí, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Miren, el de lado acá ya vino. Y dijo que quiere ser parte de Ticación Deportes. ¿No le contó? ¿Quién es? Yosimar. Yosimar, ah. Nos contó que quiere ser parte de Ticación Deportes. Ah, bueno, estábamos en Justin. Justin, sí. Patrocinador de nuestro compañero Robert Arias, que tiene un programa acá también. Sí, también está Christian Luna Montero, a la izquierda. Por ahí está Glenn Montero. Glenn. Locutor, bueno, controlista de una emisora muy importante. Con las dos camisetas. Con las dos camisetas, el contraste. ¿Qué representa esa imagen, Alejandro? Yo creo que eso es pasión por lo que me gustaba hacer. Y sigo disfrutando. La verdad que las camisas, pues, obviamente, ha sido un honor vestirlas, pero cualquier tipo de camisa, porque lo que a mí me apasiona es el fútbol. Y usted celebraba todos los goles con todos los clubes, ¿verdad? Y lo he celebrado con todos, es lo que me gustaba hacer y lo voy a seguir disfrutando, porque eso es, eso es, para eso es lo que uno trabaja semana a semana. Sí, para eso lo contrataron, para eso lo trajimos, decían en los equipos, haga gol el matador. No, y los hacían, hizo 147 tantos, y si hubiera seguido en primera división, hubiese alcanzado ahí un lugar ahorita, bueno, quedó para la historia, en primera división como el séptimo goleador histórico del fútbol nacional. Sí, sí, ahí estamos. Esperemos que los compañeros, compañeros que estuve, me pasen. ¿Usted siente que ha cerrado el capítulo en primera? ¿O todavía siente que si le salió alguna posibilidad? No, es que yo creo que ya, ya, ya lo acerré, bueno, hace poco hubo ahí como intereses, pero, pero la oportunidad que me salió ahora fue diferente, pensando más en, en mis hijos, en la educación, y por ahí salió un proyecto bonito para, para ellos más que todo, en un colegio, entonces, hay que aprovecharlo, que es ahora, ¿cómo es que es su seña? 38 años de edad actualmente. 38. Bueno, bastante periplo, ¿verdad?, en los clubes de la primera división, en el caso de Alejandro Alpizar Delgado. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, un poco de su carrera en este segundo bloque, para mantener la esencia de huella deportiva. ¿Cómo se inicia en el fútbol, Alejandro? Bueno, obviamente, como todo niño que le gusta mejillar, mi abuelo es un súper aficionado y apasionado por el, por el fútbol, que en, como a los seis años, no sé qué, estaba en tercer grado, pues hicieron un torneito en la escuela donde estábamos, en Porvenir desamparados. Y claro, mi abuelo dijo, aquí aprovecho. Y de ahí se agarró para hacer el equipo. El sueño era tener un equipito, entonces se hizo un equipito, se llamaba Estrellito de Porvenir, el cual empezamos, bueno, muchos amigos míos ahí, el cual empecé yo. Y después, él fue el que tomó la decisión de llamar a Liga Partida Alajuelense, Liga Menor, estaba Don Jorge León en ese momento y, pues, me consiguió una prueba, una prueba en la cual él me acompañó a la Firestone en su momento, que era donde entrenaba la Liga Menor de Alajuela. Y empezamos ahí, empezamos, pues, un camino largo, camino, pues, difícil, en veces tenía sus cosas positivas, sus cosas negativas, pero bonito a la vez, porque obviamente conocí compañeros que jugaron, otros que no llegaron, pero, pero a la vez, pues, gracias a las redes hay un, hay un contacto que se mantiene y eso es bonito. Ok, cuéntanos un poco, ¿cuál fue el técnico que usted diga? ¿Ese marcó mi carrera? ¿Fue el que mejor me adapte con él? Yo siento que no, no me enfoco en uno, sino me enfoco en, 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 en lo que, en lo que me gustaba de, de cada uno. Cada uno tenía su particularidad, su forma de dirigir, tenía cosas importantes que había que, que poder rescatar y todo ello, obviamente, es bueno, eh, rescatar todo eso. Y igual, bueno, obviamente siempre, y acoto que, que obviamente hay dos, que, que, que son, o han sido, pues, claves en, eh, en mi carrera, como ha sido Hernán, que, que Hernán fue el que me dio la oportunidad de ir a Zapriza, eh, me dio esa regularidad donde, donde la supe aprovechar y, y bueno, eh, obviamente fue, fue un gran, un gran amigo porque éramos, y éramos, y éramos del barrio, Hernán es del porvenir de Desamparados también, tenemos algo en común y, y pues nos llevamos muy bien y, y la forma de ser de él, pues, ayudó a que, que hubiera ese entendimiento, esa, 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 esa copenetización con, con él. Y el otro que, pues, fue poco tiempo, pero, pero me llevé bastante bien y sigo manteniendo una relación, mi amistad con él es, don, eh, Martín Cardetti, que fue el técnico que estuvo en Uruguay de Coronado, eh, junto con Pedro y Diego Ordóñez, eh, a lo cual le mando saludos, yo sé que Pedrito, el preparador físico, está conectado en este momento, por ahí. Sí, ya le comentó por ahí. No le comentó, pero sí lo vi que estaba, estaba viendo. Saludos a él. Entonces, saludalo porque él sí está en Uruguay, eh, lo que Diego y, y Martín están aquí en San Carlos, eh, ahora dirigen a, a San Carleña. Pero la, la forma de ser de él, un, o sea, el respeto que, que le teníamos a él por, por haber estado en equipos como, como el París, como el Valladolid, eh, mira, habla muy bien de él y, y se ve que, 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 pues, vino aquí una persona, pues, bastante accesible y, y nos, nos, nos entendimos bien, no solo como persona, sino, yo creo que casi todo el equipo Uruguay, pues, se sintió muy bien con él y, y nos, nos, bueno, nos tiene unida una amistad muy, muy bonita. Sí, eh, ¿qué anécdota lo marcó futbolísticamente, Alejandro? Algo que usted dijera, wow, esto me marcó, esto va a marcar mi rumbo, lo que yo quiero hacer en, en, en el fútbol de la primera división. Esa anécdota, esa anécdota que lo marcara. Eh, hay cosas positivas de, de lo que fue la carrera que, que obviamente le marca uno. Primero, eh, el, el llevar esas dos camisas, que la verdad es, eh, indiscutiblemente algo que, que no mucho lo hacen, este, y llevarla de, de, de la mejor manera, que, que me dé esa tranquilidad de, de poder ver la cara a cualquier liguista o cualquier empresista y, y decirle, me entregué al máximo, hice lo que tenía que hacer, este, pues, me da esa tranquilidad, me da, esa, esa, esa paz, como dice uno, de, de saber que, que hice lo que tenía que hacer, disfruté con los dos y, y aproveché, como dice, como decimos en el fútbol, aproveché el momento de, de, de estar ahí. Y las cosas, pues, negativas que siempre va a haber en la vía, pues, que uno lo marcan y que, que eso le ayuda a que cada vez que regrese sea mejor, fueron las lesiones. Yo tuve dos lesiones de, de ligamento cruzado, una, eh, las dos con la liga, eh, una fue en, en Honduras, en una pretemporada y la otra fue en una final contra Heredia, eh, digamos, como 10, 15 minutos del partido y, y tuve que salir, entonces, que lo marcan, porque, eh, obviamente, pues, lo que uno menos desea de, de estar compitiendo es una lesión grave y, y bueno, gracias a, a la familia que, que, que fue la que, que puso el hombro y, y, y puso la mano para levantarme y para ayudarme a, a, a pasar ese, ese trago amargo porque es bastante complicado, es bastante, eh, duro estar, pues, eh, en una cama sentado sin, sin hacer nada, eh, con, inmovilizado, por decirlo así, pero bueno, ellos se encargaron de, de pasarla bien y, y bueno, y disfrutar, que hasta el tope fui. Ok, perfecto, una pregunta ahí rápida para volver con, con Natalia en las redes sociales, usted se ve como director, director técnico dentro de poco. ¿Cuándo piensa dirigir? Bueno, eh, ya sé, yo sé, tenía la oportunidad de, 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 bueno, ahorita tenemos una, con mi hermano y mi sobrino que nos ayuda, tenemos una escuelita de fútbol que se llama La Pacífica FC en San Francisco de Ríos, el cual ya tenemos poco de tiempito ahí, eh, ayudándole a los, chicos, tratando de, eh, por lo menos, eh, transmitir un poco de lo que uno, eh, pues, la carrera de uno. Igual, este, dirijo, eh, el equipo de la U20 de San Parado CFC, en el cual, antes de... ¿Eso está en qué? ¿Anafa? En, 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 el, de AXE, ¿qué se llama? ¿LiACE, sí? Di AXE. ¿Liga de... Liga de Ascenso. Ah, bueno, sí, segunda división. Sí, entonces, este, en ese equipo jugué yo, cuando ya no iba a seguir en segunda, en primera, estaba ayudándole al equipo de Cantón, estábamos ayudándole para, con miras a subir a segunda división, en el cual el equipo va muy bien, es un equipo que lo maneja, eh, Alfredo Morales, repito, que jugó en esa prisa, entonces ahí le estábamos ayudando y como tomé la opción de, de irme para las casoseñas, eh, pues, lo que hice fue, eh, ayudarles con la U-20 y es el equipo que, que ahora, pues, estamos manejando con, con ayuda de, también de Álvaro Picado Arroyo, que es el, el que me ayuda ahí y me sustituye cuando, cuando no, no pueda, pues, eh, integrar el planteo. Vamos ahora sí con las cinco rapidito, ¿verdad? Para Alejandro, porque ya vamos a ir a nuestra parte de redes sociales con nuestra compañera Natalia Rojas, eh, nosotros le damos la palabra y usted lo relaciona con, bueno, con lo primero que se le venga a la mente. Alejandro Moreira Soto. Ese es un ícono y un emblema en la liga. Wilmer El Pato López. Pues, un ejemplar dentro de la cancha, el cual aprendí en el tiempo que estuve en la liga. Gabriel Vadilla. Un gladiador, el cual, pues, le hicimos buena amistad y, y le ayudé y me ayudó a, pues, a superarme día con día cuando estuvimos en Zapriza y, y salimos, pues, campeones gracias a él en unos, en unos clásicos. El estadio Ricardo Zapriza. ¿El estadio? No, es Ricardo Zapriza, don Ricardo Zapriza. No, Ricardo Zapriza, igual, o sea, son dos íconos a nivel de, de país que, que van a ser grandes siempre. Selección Nacional. Lo que yo creo que todos los futbolistas debemos soñar, eh, ponernos esa camisa y, y entregarnos al máximo. Hay una extra ahí, el gol. El gol. Yo creo que es la pasión, la, la gasolina que, que tiene que tener el jugador para, para seguir, eh, dando alegría. Excelente, excelente. Bueno, son las seis, seis rapiditas salieron, en este caso, para Alejandro Alpizar. Vamos a nuestra segunda incursión con nuestra compañera Natalia Rojas, que nos trae información y unos consejos muy importantes para todos ustedes. Recordamos que el invitado llega esta noche cortesía del Laboratorio Clínico Santa Bárbara. Así es, Diego, y es que, antes de irme a los mensajitos y a ver qué nos escriben nuestros amigos en las redes sociales, eh, yo quisiera hacerle una pregunta a, eh, don Alejandro, y es que, bueno, también lo, lo pregunta Fernan Arguedas por acá, y nos dice que quién fue el que lo bautizó como el matador. Yo quisiera saber, que nos cuente aquí en Huellas, a todos. El matador fue José Pablo García, jefe de prensa en su momento en el Deportivo Zaprisa. ¿Le puso matador? Él fue el que me puso matador. Él fue el que le dijo, entonces. Ese mismo. ¿Ese fue? Ese fue. Es que aquí pusieron que el rojo de la jug, no, yo todavía no jugaba con esa roja de la jug. No jugaba todavía con la Liga Deportiva de la Valencia. Sí, sí, sí jugué en Liberia cuando él, pues él tenía, bueno, estaba en un canal allá en, en, en Liberia, y, pues, sí lo conozco, obviamente, pues, sus narraciones es, es algo que no se puede, no se puede perder uno, pero no, no, no tuve la oportunidad de jugar en, en la Liga, que tuviera el rojo de la Valencia. Ahora sí, Diego, a las redes sociales, bueno, y a los mensajitos, y es que, bueno, a nombre también de Ferretería Comercial Barba, ¿verdad?, donde puede encontrar sus materiales de construcción e instalaciones eléctricas y también un gran surtido en pinturas. Además, se cuenta con servicio de cerrajería, ubicado en Barba Centro del Templo Católico, veinticinco metros sur, frente al canasto. Para realizar sus consultas, puede hacerlo al veintidós treinta y siete seis siete veintidós. También a nombre del restaurante Chanos Sport, no se nos puede olvidar, ubicado en la Iglesia Católica de San Roque de Barba, sí, cuatrocientos metros al oeste. Horarios abiertos de domingo a domingo, con un ambiente muy familiar, con karaoke inclusive, y también puede realizar sus consultas al veintidós, sesenta, diecisiete setenta y siete. Nos dice también Fernan acá, saludos para todos en el set. Y pregunta para el matador, ¿cuál fue el mejor gol que hizo en primera y a cuál equipo? Y ¿cuál fue el defensa nacional que más le costó pasarlo? También a Elia Seraria Sánchez, que nos reportaba a sintonía, dice aquí en el Rosabal Cordero, pero también viendo el programa, saludos a Alejandro Alpizar. Me encanta mucho a Elia Seraria Sánchez, periodista de Radio Actual, no sé si tienen la oportunidad de conocerlo, que trabaja con Roberto Picado. Seguro de vista, sí, 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 le encanta mucho Hoya Deportiva, nos sigue mucho. Y también nos dice Efraín, Efraín Obando, una pregunta para Alpizar, ¿cuál es la mejor afición del país y la que apoyan más? Alejandro, ¿cuál es la mejor afición del país para usted? Me preguntaba difícil, ¿no? No, no, no es difícil. ¿Cuál es? Vamos a ser sinceros, porque aquí, en verdad, sí, y las dos, así no es por llamar, pero las aficiones de un equipo grande no van a dejar de alentar. Lo que sí cambia es, y yo creo que es por lo que es el estadio, el estadio de Zapriza queda como encima de la cancha. Cuando usted para arriba, obviamente lo que es son las gradas arriba, entonces por ahí se siente diferente. Es envolvente. Es envolvente. Y no es porque haya buena Zapriza, sino vimos que cuando venía México y Estados y todos no querían ir a Zapriza a jugar. Y eso pasa, digamos, primero, pues lo que se vive debajo de esa gradería, debajo de la gradería azul, que esa gradería cuando brincan, ahí tiembla hasta el... Entonces, sí, es algo diferente lo que se vive en ese estadio. Igual, cuando ese estadio está lleno, pues usted lo que ve es la gente encima de uno. Pero igual, o sea, son aficiones de equipos grandes y es diferente. O sea, usted cuando está en la cancha, donde usted esté en Zapriza, o sea, la liga, usted ve la afición apoyando y usted va a sentir la adrenalina ahí al 200% y eso es lo que más llena. Digamos, no... Y vemos, bueno, como en el caso, Cartago, como Cartago llena el estadio. Y eso motiva a nosotros, a los jugadores. Eso es lo que nos gusta. Cualquier estadio, que llegue gente y que esté lleno, nos gusta. Porque oír a la gente gritando, apoyando, tratando de sacarlo a uno de concentración, es bonito y se siente diferente. O sea, en concreto, usted lo motivaba muchísimo a estadio lleno el Ricardo Zapriza. Ah, sí. Pero de corazón ustedes a la jolencia. A la jolencia de corazón. Bueno, excelente. Son las palabras de Alejandro Alpizar Delgado. Vamos a ir a nuestra... Ah, bueno, antes de ir rápidamente. El mejor gol que hizo usted, decían ahí en primera edición, Fernan Arribas. ¿Y con cuál equipo? ¿Y con cuál equipo? Sí, bueno. Gracias a ustedes. He tenido oportunidad de hacer bastantes goles. Pero, bueno, hay uno y siempre lo que va por el hecho de lo que conlleva ese gol. Y ese gol, pues, dio la vuelta que hasta en Spain salió y fue el que le hice a Santos de Guápiles con la liga. Ajá. Que le hice un pase, este, Cristian Oviego. Y venía al defensa a marcarme. Entonces, yo de taquito le hice el sombrerito y antes de que cayera le pegué. Entonces, ese gol fue uno de los goles nombrados al gol matador de Spain. Y estuvo ahí. Apenas, ah, para el mote, ah, de Alejandro. Matador. Pero sí, yo lo recuerdo. Sí, yo lo recuerdo. Entonces, por ahí, obviamente, tengo goles que yo guardo, que siempre veo. Me gusta ver porque, obviamente, uno, como delantero, me gusta, pues, también ver goles de muchos y más los míos. Porque me gusta, más que todo, analizarlos, ver la técnica, la gravedad, ver qué tan difícil es, qué tan complicado. Muchas cosas que uno, como delantero, tiene que analizar y eso ayuda a mejorar. Y me imagino que también lo motiva. Sí, lo motiva como ponerse una camisa de Liga Deportiva Alago Lense y lo invitamos, bueno, para que vaya donde nuestro patrocinador, el piso 80, de Iris Flora, conseguirse una camisa de Liga Deportiva Alago Lense. ¿Verdad qué linda bufanda del equipo alago Lense, de Herediano, del Deportivo Zapriza. Y los balones. Balones alusivos al Mundial, ¿verdad? Balones muy económicos. Oiga. Y el del Deportivo Zapriza. 9.000 colonios los balones. 9.000 colones, baratos. Baratos. Las bufandas, 2.500. Oiga, las camisetas no superan los 10.000, oiga, buenas camisetas y oiga, para que ustedes se... Hay una camiseta muy bonita alusiva al Mundial ahí, frente al mundo mágico en el costado norte del mercado de ellas y ahí está, de Iris Flora o el piso 80. Luego sonriendo, Alejandro. Una amiga de años, Carol Suárez, vive en Estados Unidos, me puso, liguista, más le vale. Salud para ella a la distancia. Ahí está, bueno, el detalle ahí, hasta la distancia, nos ven desde toda parte, hasta en el estadio, nos está siguiendo el colega Eliezer Arias Sánchez. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial acá en Huella Deportiva. Con permiso. De Eires Flora, o el piso 80, donde usted encontrará las mejores camisetas de su club favorito nacional e internacional. Además encontrarás bufandas, balones, llaveros y todo tipo de accesorios alusivos al fútbol en general. Estamos ubicados al costado norte del mercado central de Heredia, frente al mundo mágico. Llámenos al ocho nueve veinticuatro ocho siete noventa. Somos El Piso Ochenta. Repuestos Taxi Heredia Coop Margarita le ofrece un amplio surtido en las mejores marcas en baterías, llantas, fibras de frenos y aceite. Fajas y mangueras marca Gage, bombillos Frosted y amortiguadores Monroe y Mútico. Repuestos de limpiezas automotriz como Maguire y Mothers. Todo tipo de accesorios para su vehículo. Visítenos en Barba, de la nueva clínica doscientos sur y cien este. Somos Repuestos Taxi Heredia Coop Margarita. Llámenos al veintidós treinta y ocho treinta veintiséis. Cadena de tiendas Itza Promo y Banji Hotel. Donde encontrará lo mejor para su familia. Prendas desde mil hasta cuatro mil colones. Tenemos las mejores marcas en ropa de damas, caballeros y niños. Especialidad en perfumería fina. Ropa y calzado deportivo. Estamos en Barba de Heredia, de la antigua clínica cien metros oeste y también del Templo Católico veinticinco metros sur. En Heredia Centro, detrás de la Catedral de la Inmaculada. Cincuenta metros sur, frente a la Terminal de Buses de Carrizal. Cadena de tiendas Itza Promo y Banji Hotel. Donde encontrará lo mejor para su familia. En Taxis Heredia Coop Margarita, contamos en todas nuestras unidades con la asistencia de emergencias médicas. En caso de accidente, brindamos atención inmediata y traslado al centro médico más cercano. Servicio las veinticuatro horas. Llámenos al veintidós treinta y ocho treinta y ocho. Taxis Heredia Coop Margarita, velando por su seguridad. Ferretería Comercial Barba. Aquí encontrarás los mejores materiales de construcción e instalaciones eléctricas y un gran surtido de pinturas. Contamos con las mejores herramientas, tales como Trooper, The Wall, Total, Starlight, Fister, Black & Decker, entre otros. Además, tenemos un amplio servicio en cerrajería. Estamos en Barba de Heredia, del Templo Católico, veinticinco metros sur, frente al Carasto. Teléfono veintidós treinta y siete seis siete veintidós. Ferretería Comercial Barba. Restaurante Chanos Sport. Venga y disfrute en un ambiente cien por ciento familiar. Disfrute de nuestra variada cocina. Y pruebe nuestros mejores cocteles y bebidas a su gusto. Contamos con karaoke y música en vivo. Estamos en San Roque de Barba, del Templo Católico, cuatrocientos metros oeste, en la plantación. Para reservaciones, llámenos al veintidós sesenta diecisiete setenta y siete o al ochenta y siete setenta y dos, cero cuatro diecisiete. Restaurante Chanos Sport. Estás en sintonía de Tica Visión, el canal joven de Costa Rica. Regresamos a Huella Deportiva a través de Tica Visión, el canal joven de Costa Rica. Ocho de la noche con cuarenta y cuatro minutos y continuamos con Alejandro, el matador al pizar, acá compartiendo micrófonos con todo el staff de Huella Deportiva y por supuesto nuestro compañero, el periodista Alexander Galicia. Vamos a hablar ahora sí, temas nacionales, porque obviamente al tener estas grandes figuras tenemos que aprovechar para hablar temas nacionales. Ya lo hicimos en nuestro primer bloque con el tema del análisis de CONCACAF, que por cierto, Alex... En este momento va cayendo, el club es por Herediano, dos por cero, ya llevan treinta y dos minutos, ya está complicado de que Herediano pueda por lo menos empatar ese partido. Decía usted, Alejandro, ¿quién era el que le decía que tenían que jugar de tú a tú con los mexicanos? Una vez un señor mexicano dijo que el equipo mexicano es de que jugar de tú a tú, o sea, pocas palabras faltar el respeto también, y cuando se ha hecho, se ha ganado. Sí, lo hizo la Liga en su momento. Lo hizo Zapriza en su momento. Lo hizo Zapriza en su momento. Herediano con el América. Zapriza tuvo momentos, bueno, cuando estuvimos ahí en CONCACAF, que dio un momento en que le faltábamos el respeto, no solo aquí, allá también, entonces eso es bueno. Pero hay que creerse, la dice uno. Sí, sí. Y eso media mucho también lo que decíamos, el talento, ¿verdad? El talento, porque obviamente el fútbol mexicano está un escalón más arriba que el de nosotros a nivel estructural y a nivel de parte financiera. Es un tema interesante, pero bueno, dos por cero cada Liga en este momento, difícil la situación para el cuadro del técnico Jafex Soto Molina. Ahora sí, vamos a nuestro tercer bloque. A la Juelense, bueno, tiene prácticamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis figuras, ¿verdad? Adil Arroyo, el panameño, Luis Garrido, Rojo Rojas y Alexander López, que se han acoplado bien, los hondureños, ¿verdad? El caso del Tico Frey Álvarez, que tuvo un periplo por Perú. Y José Miguel Cuero, y el caso de Porfirio López, que regresa a casa. ¿Cómo ve el tema de los hondureños, Alejandro? ¿Verdad que, como que ellos, usted tuvo compañero ayer, Palacios, ellos aman mucho al equipo, ¿verdad? Se hacen muy liguistas desde el momento que llegan al equipo. Sí, sí, yo creo que la Liga ha tenido, pues, un acercamiento muy positivo de Honduras, en lo que se llama futbolistas, y por ahí, este, se hace, podemos nombrar nombres de hace, hace años, como Naman González, como Dono Flores, Ciro Castillo, Jeffrey Palacios, que también pasa por ahí, y son jugadores que han llegado y se han, se han, pues, metido lleno con, con el equipo rojo y negro. Entonces, eso habla muy bien de, de lo, lo, de la unión que hay entre, entre los equipos de la Liga y equipos hondureños. Y bueno, esos, pues, tres, tres muchachos que, que están aportando al equipo de la Liga, yo creo que, que se les está sacando un buen provecho. Un, Luis Garrido, para mí, bueno, todos son seleccionados, pero ese Luis Garrido, ese contención, es un jugador que, que hemos visto, pues, muy bien, que se entrega, se lucha, pues, todo, todo balón. Eh, Rojas, que ahí, no hay que hablar, él está hablando solo, los goles están hablando por él, y, y es algo positivo para la Liga, y, y bueno, ese, Alexander López, también, que viene haciendo un trabajo, pues, bien, yo creo que se sienten a gusto los tres, y, y, pues, es algo bueno, porque se están complementando, y se están ayudando entre ellos. ¿Cómo era Jerry Palacios, en esa, en esa entrega del equipo? ¿Usted qué fue acompañado? No, Jerry, bueno, aparte que es una excelente persona, un excelente jugador, pues, es un jugador que, que se entregaba en la cancha, siempre, pues, daba lo mejor de sí, y, pues, eso hablaba bien de él. Sí, eh, Alex, ¿cómo ve usted la situación? Siente que a la Juelen se puede quebrar, eh, esa sequía de títulos con la actual restructuración. ¿Cómo le ve usted, Alex? Bueno, la Liga tiene que hacerlo, ¿verdad? Es un equipo grande, eh, lo hemos comentado en varios programas, acá en Huella Deportiva, que, no solo por institución, sino la afición, le exige, no es que le pide, es que le exige a, a la Liga, títulos. Lo que pasa, digamos, es un equipo grande, y de equipo grande, se cambia, no cambia, en la mentalidad del que llega y tiene que estar el título presente. Entonces, por ahí, eh, sí, pueden llegar diez figuras que tienen que pensar lo mismo, o sea, aquí es lo que se quiere, es el título. Sí, coincido con lo que dice Alejandro, eh, al Pizar, eh, Javier Delgado estuvo acá, el gerente deportivo del cuadro Manú actualmente, y decía, sí, que a la Juelense y cualquier equipo grande, en este caso, Zapriza, la Juelense, Herediano, eh, por el hecho de ser el grande, tener la mayor cantidad de afición, están en la total obligación de tener siempre, estar en lo más alto, ¿verdad? Estar ganando los títulos, eh, no tener tantas rachas, y le decíamos que, eh, conforme a toda esta reestructuración que vino con el tema de, bueno, de la llegada de Fernando Campo, que ha intentado hacer bien las cosas, tal vez no le salió la situación con, eh, el español, ¿verdad, Benito Floro? Pero, este, se ha intentado que el equipo tome el rumbo de esos títulos. Decía Javier Delgado que sí, el equipo está para este torneo, para poder quebrar, eh, esa racha de títulos. Y a la Juelense, a pesar de que ha tenido ese tropiezo con Grecia, y por ahí también con Pérez Celedón, eh, se ve que el equipo ha mejorado sustancialmente, no sé cómo lo ha visto usted, Alejandro. Sí, sí, eh, hay que ser honesto, obviamente, eh, ningún equipo aquí es invencible, eh, eso hay que dar algo por un hecho. Todos los equipos, pues, se preparan más cuando viene un equipo grande, como La Liga, como Zapriza, como Heredia, todos, obviamente, eso es como, como, la motivación extra para, para lo que es el torneo, y, y por ahí todos quieren ganar. Pero, bueno, ahí, eh, como acabamos de recalcar, eh, la Liga, Zapriza y Heredia son equipos de ADN, eh, de campeón. Así que, eh, eso es lo primero que, que el jugador que llegue ahí tiene que traer. Es un ADN de campeón y saber que, que eso es lo único que, que pide, eh, un club grande en Costa Rica, ser campeón. Y, bueno, ya los futbolísticos por algo lo llevan, entonces es demostrar. Si no, pues, no llegan a, a pegar, como dice uno, como ha pasado, pues, eh, no, no está para, para un equipo grande. ¿Le irá a pegar José Miguel Cuero en Alacualense? Bueno, estoy viendo que está haciendo un buen trabajo. Tiene algo que, que siempre he comentado, y me han comentado mucha gente. Hay una diferencia de un jugador que venga de un equipo grande o de un equipo pequeño. Un jugador que venga de equipo grande, o que venga ya de selección, es un jugador que viene ya con la presión en la cabeza. Ya sabe que es jugar con presión, ya sabe que es jugar con estadounidense, sabe que, que hay una responsabilidad en un equipo grande. Ya sabe que es todo eso. A la hora de entrar a la cancha, él ya sabe por sí solo qué tiene que hacer. En cambio, un jugador que no sabe qué es una presión en un estadio lleno, qué es la presión de la afición pidiendo, exigiendo, porque son aficiones que exigen dentro del campo de juego. Y si no saben llevar eso, y si no saben mantener esa presión, son jugadores que no, no se van a ver. Usted como delantero, bueno, ahora hablaba Diego de los, de los hondureños. ¿Qué le parece a usted Roger Rojas? Bueno, es un jugador, como le dije ahorita, está hablando solo. Ese jugador que está anotando para eso lo trajeron y, y pues se está acoplando bien con, con, con McDonald's. Eso, eso habla bien de, de, pues del compañerismo que hay en el equipo de Liga Partida de la Jolense. Y eso es fundamental. Mientras ellos se estén acoplando y se están haciendo goles, pues el equipo se va a beneficiar. Sí, sí, este, a Díaz Larroyo habría que darle el beneficio de la duda, en este caso el panameño. Sí, lo que pasa es que, eh, usted no puede decir que un jugador por ratitos, eh, ya, ya catalogarlo como malo, como bueno. O sea, es un jugador que, que tiene, tiene algo, por eso está aquí, eh, por eso también es seleccionado panameño. Pero bueno, obviamente uno como jugador desea que leen más minutos, que leen esa oportunidad. Pero bueno, hay que, hay que respetar que, que en este momento hay dos jugadores que están haciendo las cosas bien, que vienen anotando, que están en la tabla de goleadores, y hay que respetar eso. Sí. Diego, y es que nos informan acá, nuestros amigos de redes sociales, eh, que en este momento se acaba de ejecutar un penal a favor del herediano, y, este, eh, en efecto, el gol del herediano. Entonces, esto quedando, descuenta, exactamente, quedando dos a uno, ¿verdad? Yendrik Riz, oiga, sí, bueno, ahora, hablando de delanteros, ahora que Yendrik Riz anota, yo quisiera hacerle una consulta, ahí, un bonus track, dicen, por ahí, aprovechando su figura. Eh, el tema de selección nacional, eh, ¿a quién ve usted que podría colarse en esa lista al final? Obviamente, Macho ha dicho que ya tiene el 90% de su, de su plantel completo. Entonces, lo que podría mediar es una lesión, lo normal, lo típico que siempre se sucede en esta, en esta época de año mundialista. Pero, desde su punto de vista, ¿a quién vería usted metiéndose en esta, en esa, en esa situación? Porque, Luis, José Guillermo Ortiz está lesionado, entonces, por ahí hablan de Ariel, hablan de Jonathan, ahora Yendrik, ¿a quién vería usted? Yo, yo, yo lo que veo aquí, digamos, como, como delantero, es que, eh, hay, hay material para, 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 para que aporte a la selección, eh, Jonathan McDonald, pues, viene del torneo pasado, a pesar de que no fue la mejor temporada de la liga, pero fue el goleador del torneo, y viene haciendo las cosas bien, y eso habla que, y que está luchando por un campo, Yendrik es un goleador que, que ha venido ahí, siendo constante, con heredia, viene anotando, eh, está metido entre los mejores goleadores del Team Florencia, con 80 anotaciones, si no me equivoco, por ahí, con esta ya sería 82, creo, bueno, si fue, sí, sí, entonces, este, eh, están pidiendo su campo, están pidiendo su, su, su chance, y Ariel lo anotó esta semana, y, y Ariel, pues, eh, Tienes un goleador que, que son, que son, bueno, los, los, los tres tienen algo importante, son jugadores agrafivos, jugadores que, que no dan bola por el día, y que tienen olfato de gole, y eso es fundamental. Hay un detalle ahí, que, bueno, la gente critica, bueno, en redes sociales, todo mundo se va a criticar, y hablan de que, bueno, McDonald's es el goleador del campeonato, pero solo penales, y el domingo estábamos en la cobertura, allá en el estadio, Ricardo Zapriza, Alexander y mi persona, y, bueno, vimos cómo malogró el, el remate de David Ramírez, que es uno de los preferidos de Oscar Ramírez, entonces, ¿verdad? No, pero la gente tiene que entender, o sea, o sea, o sea, McDonald's se ha tenido la paciencia. Goles son goles. Goles son goles. Pero hay que estar parado ahí, a los once metros, porque tú dices, ok, es fácil, pero no es fácil. Y tienes a la ultra de tren. Entonces, ok, lleva presión, por medio, digamos, y lo digo porque yo también he votado penales, y, y lleva un juego, en cobertura, no es fácil. Pero bueno, eso es lo que vale, eso es lo que vale, ey, él está ahí, la jugada se hizo para que, fuera gol, pero ey, él es el, el que está mandado a hacer los penales. Sí, yo se lo comentaba a Alex, que uno de los favoritos de Oscar Ramírez, en este caso, eh, bueno, este, David Ramírez falló el penal y se le vio muy nervioso a la hora de ejecutar. Sí, 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 eso juega, juega, es en contra del Ecuador. Está empatando en ese momento. Empatando, Lerudiano, oiga, bueno, una buena noticia. Ve, yo me equivoqué, yo dije que pensé. Una buena noticia para el fútbol nacional, bueno, una buena noticia para el fútbol nacional. Habrá que esperar a ver cómo surge la situación allá en, bueno, en el estado de Nuevo León, allá en la región, allá en la parte de los regiomontanos. Vamos a ir a nuestra tercera incursión de redes sociales con nuestra compañera Natalia Rojas, que nos tiene ahí los principales mensajes, Natalia, principales mensajes de todos nuestros amigos bolleros. Sí, pero de igual manera, este, tenemos que mencionar a nuestros patrocinadores de este evento, y es cadena de tiendas y su promo, Iván Diables, ¿verdad?, donde encontrará lo mejor para su familia, prendas desde los mil colones, ubicados en Barba Centro, y detrás de la iglesia de la Inmaculada, en Heredia Centro. También, Diego, necesito llevar un, o trasladar un libro a un primo que tengo allá en el otro lado del mundo. ¿Cómo puedo hacerlo, Diego? ¿Se lo compra? Ok, yo lo compro vía eBay, Amazon, y me lo trae ServiLogistics. Usted que tal vez le cuesta traer tacos, no sé, tacos, guantes, bufón para algún amigo portero, ServiLogistics, logística y aduanas, le puede traer todo eso a través de un clip y hasta el alcance de sus manos. Bueno, mensajitos, en realidad son bastantes, en especial saludos a Javier Jiménez, a Cine Córdoba, a Roger Gutiérrez, que siempre nos ve, a María Isabel Celedón, a Fernan Arguedas, a Ángelo Parageles, que estuvo en sintonía. Oiga, Parageles, dígale a Ángelo Parageles, que ahí tengo la camisa que se ganó de la liga el mes pasado, que dice Alejandro que si no la quiere, él se la lleva, Alejandro, ya nos dijo, le puso el ojo. A Marco Salas, Carol Suárez, que antes la mencionamos, Emi Rivera, que nos estaba viendo, creo que desde Pérez, Luca López, saludos también, y vamos a ver, y a Rolando Arturo Rivera Ramírez, que dice, empatamos y viva Herediano. Bueno, excelente, excelente. Recordándole a todos nuestros amigos, bueno, que ya estamos llegando al punto final de nuestro programa, pero sin antes recordarles que tienen que estar dándole me gusta y compartir a todas las transmisiones de Hoya Deportiva para tener diferentes artículos. Vamos a estar rifando, primeramente, las tres camisas del mes de febrero, de Alajuelense, de Herediano y del Deportivo Zaprisa, y acá también tienen algunos artículos muy importantes de lo que pueden ir, bueno, comprando ahí en el piso 80. Exactamente. En el costado norte del mercado central de Heredia. Ahí en donde pueden llamar a 8924 8790 con Don Luis Corrales, y bueno, regalado esta bufanda, 2.500, 8.000, 9.000 colones los balones, y las camisetas de entre 10.000 y 12.000 colones, o sea, interesante, y ya Alejandro ya le puso el ojo, ¿verdad? Sí, está listo. Nos vamos, Diego. Sí, excelente. Alex, agradecerle. Mucho gusto. Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias por acá venir desde Desamparados, está bárbaro, ¿verdad? Sí, sí, no, no, pero un gusto y agradecer, y bueno, saludo a todos los que nos están viendo. Esperemos tenerlo para el Mundial en un programa especial acá. Y esperamos, obviamente aquí estamos con la gran disposición. Se viene con Yosimar, que quiere estar acá, dice. Claro, claro, venimos aquí. Le mandamos saludos a Yosimar, que también es muy seguidor de Huella Deportiva. Natalia. De mi parte, agradecerles a ustedes, por supuesto, a nuestros patrocinadores, tener el honor de tener al Pinsar acá con nosotros, acá en Huella Deportiva, y continuamos, Diego. Excelente. Bueno, a nombre de Natalia Rojas en redes sociales, Alexander Galicia, Alejandro Alpizar Delgado, el Matador, Diego Luna, su servidor, y un agradecimiento muy especial a todo nuestro equipo de producción, encabezado por Don Iván Flores, y en cámaras, el agradecimiento especial en el día, ¿verdad? Del camarógrafo a nivel internacional, de nuestro compañero Ronnie Bartels, que es un gran complemento y una gran ayuda a un todoterreno acá en Ticabizos. Les agradecemos, chao, chao, mira, ahí está Ronnie, saludos Ronnie. ¡Buenos días, camarógrafo Ronnie! ¡Gracias! Que vean allá en casita, Ronnie Valtel, González, en el día del camarógrafo a nivel internacional. Nos despedimos, chao, chao. ¡Chao, bendiciones! ¡Gracias, chao! ¡Gracias! Estás en sintonía de Ticabizos, el canal joven de Costa Rica. Restaurante Chanos Sport. Venga y disfrute en un ambiente 100% familiar. Disfrute de nuestra variada cocina, y pruebe nuestros mejores cocteles y bebidas a su gusto. Contamos con karaoke y música en vivo. Estamos en San Roque de Barba, del Templo Católico, 400 metros oeste, en la plantación. Para reservaciones, llámenos al 2260-1777 o al 8772-0417. Restaurante Chanos Sport. The Ares Floor, o el piso 80, donde usted encontrará las mejores camisetas de su club favorito nacional e internacional. Además, encontrarás bufandas, balones, llaveros y todo tipo de accesorios alucinados.